Un valle de la Sierra Cristal conocido como piloto del medio, abrazó a la columna 6 Fran País a las 4 de la tarde del 11 de marzo de 1958. Liderada por el comandante rebelde Raúl Castro, la columna guerrillera con un sorprendente desplazamiento desde la Sierra Maestra hasta la Sierra Cristal, colocó la semilla del segundo frente oriental Fran País. Desde la salida de la columna del campamento Belché en Pata de la Mesa en la Sierra Maestra, cubrieron una distancia de 190 kilómetros, 70 kilómetros en vehículos y 120 kilómetros a pie. Una operación excepcional para una tropa rebelde excepcional que se movió durante días en las narices del ejército batistiano, cumpliendo etapas tan complejas y peligrosas como el cruce de la carretera central. A medida que el segundo frente se consolidaba desde el punto de vista militar, la jefatura fue creando un aparato administrativo y sociopolítico. Así surgieron los departamentos de guerra, sanidad, finanzas, justicia, educación, comunicaciones, construcciones y también el de propaganda. La organización civil en el segundo frente logró que ocurrieran dos hechos totalmente insólitos para un territorio en guerra. El Congreso Campesino en Armas el 21 de septiembre y el Congreso Obrero en Armas en diciembre de 1958. De combate en combate, al final de la guerra, las seis columnas pertenecientes al segundo frente llegaron a dominar 12.000 kilómetros cuadrados. En nueve meses y 22 días de campaña, las fuerzas del segundo frente participaron en más de 250 acciones bélicas, capturaron cinco boletas y cuatro aviones, tomaron 31 cuarteles o guarniciones enemigas, ocuparon más de 1.500 armas, instalaron 19 hospitales y fundaron 400 escuelas. Aquel 11 de marzo de 1958, aseguraba Raúl en su diario de campaña que fundarían el segundo frente con la fe de Fidel de no verse nunca por vencido y el espíritu del inolvidable Frank. Y así fue. Como Raúl mismo vaticinara, supieron hacer las cosas bien y el segundo frente oriental Frank País, liderado por su joven comandante, resultó indetenible machete mambí que contribuyó a abrir el camino hacia la victoria. Gladys Rubio, Canal Cubano de Noticias.